hola gente bienvenidos al canal ya un nuevo vídeo de dragon ball bienvenidos al canal gente ya un nuevo vídeo el micrófono lo veo un poco un poco raro ahora y ahora estamos ahora estábamos papi ahora estamos con la microfonación con la microfonación momento estamos activos estamos activos papi que es lo que tú quieres que lo que tú quieres con el micrófono vale después de este de esta cosa rara bienvenidos al canal bienvenidos a dragon boro vamos a hablar de ciertas novedades del nuevo evento de algo que se está hablando muchísimo que es de las nuevas razas de dragon ball chinos 2 están haciendo pues bueno están comentando cositas acerca de dragon ball chinos 2 que puede haber una nueva raza bla 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 que lo vamos a comentar aquí en el canal así que ahora mismo dale al botón de like activa la campanita y suscríbete si no estás suscrito porque si no puede venir jesús hito de mi corazón y te puede hacer un impacto bueno bien hoy habría directo pero estoy resfriado mal de la garganta es el cumpleaños de un familiar voy a ir a ver a mi madre para ver cómo está con lo cual si hago directo será en tweets será por la noche y será de elden ring pero tranquilos porque os voy a dejar en el canal secundario y si puede ser en el principal jajaja esto de aquí esto de aquí es wwe 2k 22 wwe 2k 22 un videojuego de wwe que realmente me llama muchísimo la atención pero bueno lo importante de este vídeo no es wwe no es el canal secundario no es el directo de canal de que vamos a hacer en el canal de tweets esta noche que también sino pues bueno pues el nuevo evento que hay en dragon ball sino verse 2 y luego vamos a comentar una noticia voy a aprovechar el vídeo para comentar una noticia ya sabéis que soy creador de contenido de dragon ball de dragon ball sino verse 2 y todas las noticias que salen pues las tengo que comentar y las tengo que transmitir a mi público en primer lugar tenemos un evento que podemos jugar todos aquellos que hayamos comprado el dragon ball sino a ver dos este no es gratuito y es la furia de yamcha bueno esto es espectacular no la furia de yamcha es el mejor personaje del juego ya sabéis ya sabéis y bueno pues aquí podéis conseguir primero en el evento la congestión la tengo la tengo ahí la congestión la congestado pero bueno primero en el evento podéis conseguir lo principal no una llave de personalización mascotas tc diseño que son pantallas de carga que yo por ejemplo puedo conseguir aquí y muchos puntos para ser muy importante en condón city pero después de esto hay otras cositas que también podemos comentar como puede ser los beneficios o las recompensas que os pueden dar si hacéis cierta puntuación en el evento si entráis al evento hacéis cierta puntuación estáis dándole caña el evento termina mañana con lo cual ya sé que ha salido el 7 de marzo pero yo lo subo hoy porque no estado porque está de la operación de mi madre porque tengo vídeos atrasados que veréis aquí en el canal principal en secundario y aquí nos pueden regalar nos pueden dar mejor dicho vale nos pueden dar si completamos esta serie de objetivos con 15.000 puntos te van a dar medallas tp 50 y un nombre de calle de calle y la ilustración número 89 con 30.000 te dan el traje de blumer de dragon ball super no sé quién es blumer y la ropa vale la parte de abajo y los la parte de arriba la parte de abajo y los zapatos vale con 50.000 te dan una peluca de yamcha de béisbol vale bueno y con 100.000 te dan 50 medallas tp y un nombre para tu personaje un momento ¿estamos activo? estamos activo bien un nombre para nuestro personaje yo recomiendo que si eres jugador nuevo de dragon ball xenoverse 2 compañeros si eres como yo que tú lo compraste del 2016 y este evento pues por ejemplo no te interesa no lo juegues yo prefiero hacer este fin de semana ya sabéis que viernes y domingo hago directos aquí en el canal pero hubiese preferido hacer uno de xenovers 1 para completar los desafíos que habíamos hablado en un vídeo anterior pero en este caso si eres nuevo te recomiendo que hagas los eventos porque primero te van a dar medallas tp segundo vas a conseguir llaves de personalización que es para personalizar personajes tercero vas a conseguir también diseños y mascotas las mascotas son aquellas que te acompañan al personaje como este goguetita gordito y conseguiréis puntos eso es muy importante muy importante para vuestra aventura vale con lo cual eso indispensable vale completamente indispensable luego hay otra parte del vídeo que me gustaría comentar que hay gente que me está comentando me está llegando mejor dicho a través de las redes sociales que podéis seguirme que está en la descripción y es la posibilidad de introducir una nueva raza en dragon ball xenovers 2 y siempre tengo que volver a lo mismo como creador de contenido de dragon ball como creador de contenido oficial de dragon ball no creador de contenido oficial de dragon ball mirad qué pelos no me ha dado tiempo ni irme a la ducha pero bueno os lo voy a comentar porque quería dejaros el vídeo preparado no hay ninguna raza anunciada ni filtrada ni que se vaya a sacar en dragon ball xenovers 2 las razas de dragon ball xenovers 2 forman el cuerpo del juego es decir este juego ha salido en 2016 si añaden algo yo creo que podrán añadir algún estado alguna transformación algo que nada tiene que ver con una nueva raza o con tocar el código base fuente del vídeo juego eso quiero que lo tengáis claro sólo tenéis que pensar que es mejor introducir una nueva raza una nueva estado o el ultra instinto y nuevas cositas en un nuevo videojuego de dragon ball con unas nuevas mecánicas y demás o hacerlo en uno ya existente desde el 2016 pensadlo valorado porque es bastante importante que lo valoréis vale hay gente que esto no lo piensa y se limita pues simplemente a lanzar información que puede ser puede ser no cierta del todo y demás y mi intención en el canal es comentar todo paso por paso punto por punto y dejar claras ciertas cosas no va a haber ninguna nueva raza en el dragon ball xenovers 2 por lo menos no hay ninguna información ni noticias sobre ello así que yo os informaré cuando salga una noticia de verdad y para eso es importante que en vídeos como este le deis al botón de like para estar informados de todo y que llegue a las máximas personas posibles a los máximos jugadores posibles no si eres nuevo y te has comprado dragon ball xenovers 2 disfruta porque es un juegazo si no sabes si comparte dlc o no cómpratelos todos aprovecha cuando hayan ofertas lo vas a disfrutar y vas a tener una experiencia al 100% como nosotros hemos tenido durante esta aventura y seguimos teniendo puedes jugar a diferentes modos puedes hacer un montón de cosas hay un montón de eventos te recomiendo que los juegues y también te recomiendo que juegues el modo héroe coliseo de figuras que está bastante bastante bien es bastante bastante épico e increíble dicho esto me tengo que retirar a grabaros david david 2k 22 tenemos que probar el assassin's creed el amanecer de ragnarok tenemos que probar el gran turismo 7 un montón de cosas para estar informados sobre ello activa la campanita suscríbete dale like a este vídeo y nos vemos aquí y en el canal secundario que tenéis en la descripción instant gaming juegos muy baratos incluidos en dragon ball xenovers 2 si eres jugador de xenovers 2 sigue disfrutando el juego si eres nuevo bienvenido a este nuevo universo y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima chicos chao